Bueno, 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 familia, hoy que estamos más tranquilos después del capítulo de ayer, de la locura, de la misión, ya tenemos la unidad de hackeo, ya tenemos el taladro, el próximo golpe será el yate, pero para eso tenemos que esperar a que la mafia nos dé el aviso de que el yate de los Bulgari está aparcado en el puerto y podemos ir a por él. Por ahora, os voy a enseñar algo que ayer visteis y se me fue completamente la olla y no os enseñé, tío, no os lo dije, que lo hicimos fuera de cámaras, el bebé, el bebé, que no os lo enseñé, miren, 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 miren esto, miren esto, full tuning, full motor, lo tiene todo, está petaísimo. Y a ver, y es un coche que nos compramos a medias con NOA para, bueno, es un coche cuatro puertas, lo guapo que tiene, que podemos subir cuatro en el coche, está muy bien, la verdad, no me puedo quejar, volante en la derecha. Derecha. Oye, 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 cómo suena. Bah, suena que flipas. Madre mía, volante en la derecha, eso sí, porque es importación japonesa. Hostia, ahí por dentro, no lo habéis visto por dentro. Mirad qué locura por dentro. Mirad, mirad, mirad. Es un Honda Type R. Espectacular, mirad los asientos. Nah, es de locos. De locos. Vamos a abrir la radio, chicos. La radio del lunes. Y vamos al lío. Escucha, qué raro, no sé, que me ha abierto el chino y me ha dicho el Japo y me ha dicho, oye, vente para el Wings que te damos un regalo. Como venga y nos pega una hostia. A mí me han dicho que está bizarra. Ahí está, ahí está. Callaros, callaros, callaros. Que está ahí en Japón. Ope. ¿Comportaros fuera del parking? No me sé si será que no se le ve. Lleva un muerto cargado del... Pues no veo. Lleva un puto muerto en la espalda. ¿Qué dice? ¿Qué va a llevar? Escúchame. ¡Noa! 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 ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué quieta, coño! ¡Eh! ¡No me puedo pasar más a la puta ventana! ¡La madre que lo parió! ¡Que me acaba de dejar un puto cadáver en el parking! ¡Que me ha dejado un cadáver en el parking! ¡Qué cojón! ¡Qué hijo de puta! ¡Que me ha dejado un madero muerto! ¿Qué cojones? ¡Vámonos de aquí, vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí ya! Hasta luego, maricarme. ¡Abre el coche, anda! ¡Eh! ¡Curre, curre, curre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Si me abres el coche te lo agradezco! ¡No, no, no voy ya no! ¡Acaba de ver, no! ¡Acaba de ver! ¡Dile que vamos a buscarlo! ¡Hostia, ¿qué haces? ¡Pero párate! ¡Que lo has soltado aquí, hermano! ¡Ya, ya me estoy viendo, ya! ¡La madre que me parió! ¿Pero por qué me dejan un muerto en el puto parking del restaurante? ¿Vosotros sabéis qué habéis hecho? ¿Nosotros? Nosotros no hemos hecho nada, ¿eh? Tienes las cámaras del Wings. ¡Eh, no me toquen los huevos hoy que no tengo un buen día, eh! ¿Qué, vosotros sabréis lo que habréis hecho para que os suelten un cadáver aquí? ¿Nosotros nada? Si estábamos tranquilos aquí. ¡Pollo frito, pero no sé dónde... ¡La madre que me parió! ¡Que le falta un... ¡Ugh! ¡Qué asco! ¡Tien, que me falta un brazo, tío! ¡Joder! ¡Verás! Imagínalo, que tiene un papel en el pecho. Ya, ya. ¿Lo giro yo? No, por favor, chicos, no toquéis el cadáver. ¡Vale, perdón, perdón! ¡Vale, vale, vale! ¡Gíralo! ¡Coño, espérate! ¡No, no, no lo giréis hasta que venga las ambulancias, hombre! ¡Hombre, pues le falta un brazo y no! ¡Que tiene un puto cartel! ¡Que tiene un puto cartel! ¡Que da igual, que eso ya lo verán las ambulancias! ¡Que me dejes leerlos, coño! ¡Que es el parquito de mi local! ¡Usted es policía! ¡Dese usted, que es policía! Pues el parquito de tu local lo vamos a presentar. ¡Los cojones! ¡No, no, 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 no! ¡Sí! Ya te digo yo que no. ¡El parquito se va a presentar! ¡La madre que me parió! ¡Pero si es de una culpa nuestra! ¡Espérate que lea esto! ¡Que coño pone ahí! ¡Escuchame! ¿Esto que son, emoticonos o qué? ¡Arréciérese, caballero! ¡La madre que me parió! ¡Que pone Yakuza! ¿Que pone qué? Si no me ve, te lo aviso con... Por favor. ¡Pero que mal de Allison! ¡Me está pidiendo ayuda! ¡Póngase detrás del seto, por favor, caballeros! Mira, ¿sabes qué te digo? He tenido un día de mierda. Haz lo que te dé la puta gana aquí. Me parece... Yo me largo. Mira, el día que hayas tenido, me lo paso yo por el forro de los cojones. ¿Yo sabes que me paso por el forro de los cojones? ¿Quieres que te diga yo que me paso por el forro de los cojones? A tu puta madre me paso por el forro de los cojones. ¿Y te gusta? La verdad que no. Y te vas a venir conmigo a la comisaría también, hombre. Venga, no me toques los huevos. Atiende a tu policía muerto. ¡Pero qué haces, cabeza huevo! ¡Que tienes un policía muerto ahí! Y a ti detenido. Bueno, venga. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a llevar a la comisaría a hacer el paripé? Ponme la multita aquí, hombre. ¿Por qué ha esposo a mi compañero? Porque le he dicho algo de su madre. Se ha cabreado. ¡Socio, socio! Rino, ¿qué coño haces, macho? ¡Hala! ¡Pero es el que es tonto! ¿Para qué replica? Me cago en la puta. Viene a J de camino. Ah, no. Que ahora me las quita. Pues ya te las tiene que estar quitando. Venga, va. Quítame la esposa. Que te pido perdón. Venga. Que he tenido un día de mierda. Venga, va. Que usted ya tiene un día malo. Caballero no tiene por qué pagarlo con la autoridad. ¿Estamos? Venga, va. Que le pido disculpas. Pues por favor, hay un... Por favor, y pónganse detrás del sur. No, no. Si yo me largo. Pero... No me la líes mucho por aquí, coño. Vámonos, anda. Bueno. Eso ya no se despierta hoy. Eso va a tener mala noche, eh. Chavio, a juta, a juta, a juta, a juta, a juta. Que me han... Rubi me ha bautizado. Que, que... Escúchame, escúchame, escúchame. Sí, yo no lo debo quitar. Que ha venido un coche negro y nos ha soltado a un puto policía muerto en el parking. Que le falta un brazo. Tiene un cartel en el pecho con letras japonesas o yo que sé. La policía dice que ahí pone... Te ha dicho... Eso que... Pero que con un brazo menos que se diga. ¿Voto como un Playmobil? ¿Sabes quién es? Que voy a saber a ver, guayone. Es el Marquitos, loco. La rata. Ese te da la rata. ¿Quiere una rata? ¿Por qué? Ya me dio a juta una. Ah. Joder, se me adelanta el hijoputa. Madre de Dios, vaya día. Y encima me sueltan a un muerto. Pues espérate que todavía no han terminado. Le han puesto un trapo, pero a dicho no sé qué de Marquitos. ¿Cómo que le han puesto un trapo? Que sí, por encima. Para la mirada de los curiosos. ¿Sabéis qué? Yo y Noah nos vamos a tomar por el culo. Yo paso ya de estas mierdas. Toma, llévate esta. Niño, contrólate que está la policía y ya casi me detienen. Escúchame. ¿Qué? Háblale al repartidor y dile que aquí viene. ¿Qué? ¿Por qué? Llévate, está rindo. No, lo que voy a hablar el repartidor y le voy a decir. A ver, yo por ahora carne humana no cocino. ¿Qué dice? ¿Qué dice para lo que es? Ah. Eh. ¿Puedes mover? ¿Eh? ¿Vos puedes venir un momento? Bueno. Bueno, la sobrina a la que faltaba. Hola. No, si éramos poco y aquí parió la abuela. Rino. Dime, nena. ¿No sabemos que yo? Sí, voy, voy. Llevarse esta. ¿Qué? Bueno, espérate, porque ahora viene aquí y vamos. Escúchame. Como esto sea un mensaje. ¿Amenaza? Nosotros no hemos hecho nada, ¿no? Ni de coña. Yo quiero explicaciones de esto. Igual es, no sé, una muestra de cariño. Sí, mi cojones. Yo qué sé, hermano, yo qué sé. Coño, estoy intentando averiguar por qué coño me han dejado un policía muerto en el parking. Pues igual, yo qué sé, una carta de presión. A ver. Y los CN me importa, pero que no me lo vuelvan a hacer. Escúchame, que el primer día que les conocí, yo les envié una foto de cariño muerto. ¿Y pa' qué? Pues yo qué sé, pa' que vieran que íbamos en serio. A lo mejor me han devuelto la jugada. ¿Tú pa' qué envía foto, adena? Pues coño, porque nos dijeron que los Pluts éramos pequeños. Pues toma, el puto sargento. Espera, como se llaman cabrona con eso. Que no, hombre, no, que va, si ya nos tendrían que haber dicho algo. Bueno, bueno. Bueno, venga. Vámonos, que yo me voy con Noah. Toma por culo. Sí, pero dile, escriba un mensaje y dile qué coño viene esto. Pues a ver cómo se lo digo amablemente, porque yo amable no soy. No, 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 amablemente me tiene amablemente. Bueno, pero porque tú tienes mi genia. A ver, que se lo digo. Yo te voy a apoyar por naturaleza. ¿Qué? Claro, tienes mi genia por ahí. Hombre, por supuesto. Este es por aquí en medio. Nena, vámonos, por favor. Porque... Necesito, yo es que estoy flipando en colores. Ah, lo masaje, hombre. Ah, madre. Sí, este se me cae de pala esta noche. Y encima me lo... Si no vuelve es porque la dona rechucho. Me lo traen como un Playmobil. Tócate los huevos. No, como un Playmobil no, como un Lego desmontado. Joder. Bueno. ¿Qué le pasa a mi hermano? Dressy, negro. Ahora va a un Playmobil. Ese señor no está bien. De puta madre. Dressy. Contrólame esto, anda. ¡Aquí va! Rino, ves menos con gato de cayura. Yo no he visto nada, ¿eh? Yo no sé tú, pero... Yo, Bir... Yo, Bir, no he visto nada. Hasta que no lo has aparcado. En este aparcamiento de al lado, no he visto nada. No, no, yo no he visto nada. Oye, va, qué pedazo... Qué pedazo de vistas. Ah, el paisaje también está bien. Rino. Ta, ta, ta. La cuestión... Es que... Te dije que te iba a traer en un momento especial. Ajá. Y que van pasando muchísimas cosas durante este tiempo. Que no ha pasado mucho tiempo desde que nos conocemos. Pero realmente... No nos hemos separado ningún día desde entonces. Ha sido todo muy intenso. Y bueno... Realmente... Yo... Yo... Vine a esta ciudad con... Con ganas. Porque... Dejar Rusia... Significaba para mí... Dejar mierda. Dejar mucha mierda. Pues... Ya sabes... Que más que tú sabes que... Que nuestra vida... Es guay. Es divertida. Pero si... Pero si estás alrededor de la gente que no te conviene... Es una puta mierda... Estoy escuchando... Estoy escuchando... Lo sé, lo sé... Y bueno... Básicamente... He pasado por mucho... No... No voy a darte otra vez la chapa por eso. Es mucho texto... Pero... Pero desde el momento en el que te conocí... Mi vida cambió. Mi vida... Mi vida dio un giro de... De 360 grados. Pasó de ser una puta mierda... A de repente estar tú... Estar los chicos... Que... Quizá... Ahora mismo hago lo mismo que antes... Pero... No lo hago ni... Ni con las mismas ganas... Ni... Ni de la manera en la que... En la que lo hacía antes... Que era... En fin... A palos... Y bueno... Y ahora como lo haces... Sin palos, ¿no? Ahora... Ahora lo hago... Bueno, yo tengo un palo entre las... Bueno... Perdón... Rino... Perdón, 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 perdón... Perdón está... Perdón... A ver... Eh... Ya he hecho mención a los chicos... Que son... Pues un cachito van... Cuando quieren... Pero... Pero la verdad que te quería dar las gracias a ti... Porque... Para mí las gracias por qué... Porque sinceramente... ¿Joder? ¿Cómo no? Si desde el primer momento me cuidas como si fuese... Como si fuese lo mejor de tu vida... No, 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 no... Como si fueses, no... Que lo eres... A eso me refiero... Que me cuidas como... Bueno... Como lo que soy... Según tú... Claro... Lo mejor de tu vida y... ¿La reina? La reina... Y... No significaba... Absolutamente nada... ¿Sabes? Que tú estás ahí para mí de verdad... Que eres el que me abraza por las noches... El que hace que... Que las pesadillas se vayan... El que... Hace que... Bueno... Aunque esté enfermito... Mi corazón... Lata con fuerza de verdad... Y eso... Y eso lo aprecio muchísimo... Porque... Porque sin ti la verdad que yo ahora mismo no sé qué sería de mí... Créame... He estado a punto de quitarme la vida... Tantas veces... Y bueno... He querido traerte aquí... Porque... Junto con los demás... Bueno, ahora mismo... Solo saben que esto está pasando... A J.Ruby... Pero Junior... También ha contribuido... Pero que está... Que está pasando... ¿Lo qué? Pues... Te quería pedir que te casaras conmigo... ¡Ay! Que me da una pechunque... Pues claro que sí... Espera... Que me ha dado fuerte... ¡Hostia! ¡Qué pedrolo! ¿Has visto? ¡Qué chulo! ¿De dónde has sacado esa piedra? Yo soy el niño... A Junior... ¿Cómo que el niño? Claro... Gracias a Junior... Que existe este anillo... Tú lo habéis comprado, ¿no? Sí... Claro que sí... Los cojones... Los cojones... Ahora sé... Ahora sé por qué el niño tenía esa bolsita pequeña... Cuando salimos de la joyería... La madre que lo parió... Pues... Básicamente lo he estado guardando... Todo este tiempo... Pues... Para esto... Espérate un momento... Madre mía... ¿Vos no me ha contestado hasta aquí en la mía? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no... Y a J... En... En otra... Sí liado, coño... ¿Y Junior? Bueno, pues a chuparla... Que papá y mamá se casan... Puede... A ver... ¿Cómo que vaya por Dios? Pero qué puta mierda de respuesta es esa... Hombre... ¿Por qué Bob está hablando con su hijo? ¿Con quién? ¿Con Olivia? ¿A que a mí me importa una mierda? ¿A que me voy a casar? Claro... Ya... Pues... Cuando te casas y tengas hilo... Pues que nos importa a nosotros una mierda también... Ah... ¿Pero qué le pasa ahora con la... Con la sobrinita? Es su hija, no su sobrina... No, es mi sobrina... Pues... Obviamente que la han matado dos compañeros... La chiquilla está aquí emborrachándose... En la plaza de entrada... Pagando con... Con el alcozo frustración... A mí también se me han muerto mil hermanos... Y no me... Y no me tiró a la bebida... Bueno... Pero ya sabes tú que Bob tuvo ese problema... Ay... Ahora iremos para allá... Dime Rino... Eh... J... ¿Tú cómo... Tú cómo... Tú cómo... Tú cómo lo ves para... ¿O veo el qué? Tú... ¡Que me caso, niño! ¿Me casas? ¿En serio? Ya sé que ya lo sabes... Oye, tú no... Tú no sabes que se necesita para ser cura, ¿no? Sí, sí, sí... Yo... Yo soy tu cura, si quieres... ¿Vas a poner la foto de Monaguillo? Tengo lo que hay... ¿Tú te puedes hacer un... ¿Tú te puedes hacer un cursito online de Monaguillo así rápido en dos semanas? Sí, sí, sí... Hoy Rubi me ha bautizado... Ah, que Rubi te ha bautizado hoy... Ah, pues perfecto... Pues sácate un cursillo online y nos casas tú, ¿no? Obvio, yo me saco el cursillo para casar... Una bolsa de diez pastillas te vas a tomar ese día... Rubi va a ser mi Monaguillo... Madre mía... Que Rubi va a ser su Monaguillo, dice... La puta madre que me parió... ¿Qué pasa, moler? ¿Qué pasa? Escúchame... Tengo una buena noticia y te tengo que pedir un favor... Dime... Noa y yo nos vamos a casar... Joda... Sí... ¿Tú podrías... Dejarnos la parte de arriba de... Del casino para que pasáramos ahí la noche de bodas? Ya tú sabes, las habitaciones esas que tienes tú guapas con jacuzzi... Sí, alquilar todo lo de arriba, ¿no? Sí, claro... Alquilar todo... Todo... O media parte... O media parte, claro... Ahí tienes una barra y una sala y yo qué sé, ¿no? Y todo, claro... Están dos partes, las de la habitación y luego está la parte del pen... Que es donde está la barra, el cine, el jacuzzi... Pues ahí para hacer las fotos y una habitación arriba para ello y no... ¿A cuánto me cuesta la broma? Pues... Dependiendo la hora que esté, la verdad lo hacemos por horas... Pero si es como tú dices, para tema de la boda y tal... Y es para una noche... Pues si quieres venir... La fiesta, par de horas... La noche, por la habitación, pues toda la noche... Vale, la hora te... Por ejemplo, la parte del pen... Creo que estaba... Que era 12.000 la hora... ¿Eh? Venga, Muler, nos vemos... Nos vemos, crack... Venga... Te vaya bien... Si quieres lo hablamos... Pero si es algo especial... ¿Sabes lo que te digo? Que es una boda... ¿Qué yo con 12.000 me compro un coche? ¿Tú estás tarado de la cabeza o qué, Muler? ¿Quieres ver cómo vengo y me lo dejas a 200? Déjame si quieres que lo hable por el resto y te digo... Yo es que el tema precio no se acordó muy bien... Escúchame, Muler... Que te quemó el puto local... A ver, no me toques los cojones... 12.000 la hora... La madre que me parió... Te digo de verdad... Los precios yo los tengo un poco... Medio locos... Escúchame... Porque no recuerdo al final lo que acordaron... Ni nada... Escúchame, niño... Pues pensate una cosita... El que quiere ese puto local... Y esa habitación... Soy yo... ¿Vale? Perfecto... Venga... Muchas gracias... Déjame que te comente con la gente y te digo precio, ¿vale? Perfecto... Arregla bien la calculadora... Venga, lo que guapo... Venga... Voy a ir al casino y les voy a quemar el puto local... Ah, vale, me parece bien... ¿Sabes cuánto piden por una horita de fiesta en el casino? ¿Cuánto? 12.000... Uy... Madre mía... Dime, guapa... Me he quedado sin ver a Bizarra... Cierra la anda... No me voy a parques ahí, porfa... ¿Quién coño eres? Bizarra no... No, soy Jan... ¡No me jodes, Jan, tío! Escúchame, que es donde hay que dejar la furgoneta de la puta empresa... No es por otra cosa... ¡Madre mía! Escúchame, Jan, tengo que hablar contigo, ¿eh? Macho, ves... Escúchame... ¿Qué? ¿Tres metros? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Está dentro de Bizarra... Ve, ve a verlo, ve a verlo, que tengo que hablar con Jan... ¿Qué cojones Bizarra? Yo qué sé... Escúchame... Mi niña está hoy muy emocionada porque nos vamos a casar... Ah, usted, enhorabuena... Pero tu amiguito, el Muller... Le he dicho... Oye, Muller... ¿Cómo lo ves para que hagamos la fiesta en el casino? Me pide 12.000 la hora... ¿Sabes qué hago yo, Jan, con 12.000 euros la hora? Seguro que 24.000... Seguro que 24.000... Y quemarte el puto local... ¿Qué precio quieres? A ver... Yo solo quiero que penséis... Que esa fiesta... Y esa habitación que yo os estoy pidiendo... Perdón, estoy apagando la radio que me estoy escuchando a Buller y me estoy poniendo... A ver... Dime... ¿Coño, y esto? No... No lo sé... ¿Quieres ir a cambiarte por si acaso? Bueno, nada... Vas en camiseta... ¿Qué coja? Yo solo quiero que entiendas... Que esa habitación... Me la estáis... Alquilando... A mí... Sí... Vale... Y a mí... Cuando se me ofende... Me pongo nervioso... Porque... ¿Tú crees que vendrías a mi restaurante... Y yo te cobraría 5.000 pavos por un menú? ¿A que no? No... Vale... Pero has de entender... Que esos son los precios que tenemos genéricos para todo el mundo... Escúchame, niño... Yo sé cómo funcionan las cosas aquí... Y sé que el ayuntamiento en impuestos... Esos 12.000 te los convierte en más de 100.000... No me toquéis los cojones... Escúchame... Que te estoy diciendo... Que esos precios son los genéricos para todo el mundo... No te estoy diciendo que se te vaya a cobrar eso... ¡Ay! Simplemente que se te informó... De los precios a los que está estipulado... Así me gusta... Pero lo que tú me dices no me vale... Porque yo los 12.000 no te los puedo facturar por el casino... Escúchame una cosa... Entonces a mí los impuestos del ayuntamiento no me valen... Escúchame una cosa... ¿Entiendes lo que te digo? Sí, sí, sí... Que nos entendemos como negociadores... Si te lo facturo a través del casino, sí... Jan... ¿Qué? Si quiero venir aquí... Vendré... Pero 12.000 la hora... No os voy a pagar ni de coña... ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué te estoy diciendo? ¿Rino? ¿Qué te estoy diciendo? No, no, no... Yo te lo estoy diciendo para que tú... Se lo transmitas a Müller... Porque parece que Müller no me quiere entender... O no me quiere entender... O no tiene ni puta idea de con quién está hablando... Que eso también puede ser... ¿Pero por qué te tienes que sacar siempre los huevos de los pantalones de Rino, tío? Si somos hombres de negocios... Porque los llevo siempre fuera, Jan... No es que no puedo escondérmelo... Ya, ya, tío... Pero no te das cuenta que... Esto empieza a parecer un campeonato... De ver quién tiene los huevos más grandes... Ya te digo yo que... Lo único que quiero es que... Que todos nos llevemos estupendamente... ¿Cuánto te parece justo pagar por el PEC? Claro, porque querrás bebidas también... No, no... Las bebidas te las pagamos... Eso me sale a polla... No, pero tío... Será más fácil que te ponga una barra libre... Y que tomes lo que te dé por los cojones... Y que no tengas que tener un camarero tocando de los huevos por el medio... ¿Qué precio quieres... Crees tú que es competente? No, 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 no... No es así, dímelo... No me jugues a ese juego... No me jugues a ese juego... Dímelo tú... No, tú, ¿qué te parece justo? Tú has visto las instalaciones... ¿Qué te parece justo? Es que yo de las instalaciones que tienes... Voy a utilizar 5 metros cuadrados... ¿Qué quieres? Es que no sé lo que quieres... Ya, no, yo quiero... Pensé que querías la puta planta entera... No, 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 no... Yo quiero una barra... Y un sitio para bailar... Y una cama donde... Eh... Vale... Y no... Pero... ¿Te vas a quedar a dormir? ¿O simplemente es que vayas y que hagas lo que tengas que hacer? Me cago a dormir, coño... Que luego estoy muy cansado... A ver, ya... Pero te das cuenta que después para salir es una puta mierda... Eh... No, no, que me tiro por la ventana... Ya me entiendes... No, no... Que no hay ventanas por las que salir... Que te digo que es una puta mierda... A ver, que uses la parte de arriba... Tienes el bar del pen entero para ti... No te molesta nadie... ¿Quieres la terraza? ¿Quieres salir a la terraza? ¿O quieres estar ahí donde no te vean ni su puta madre... Y no te puedan hacer... Fotos ni mierdas de los cojones... ¿Pero qué fotos? Pues si tú sabes que yo voy a plantar a tus mis chicos en cada puerta... Eh... Si... ¿Para qué cojones te contrato yo dos tíos y te los pongo en la parte de abajo? ¿No por dentro? No, 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 no... ¿Por fuera? No, 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 no... Bueno... Pues lo que quieras... No, no, no... Yo no quiero a tus supernenas... No, no... A de fuera... No de los que tengo aquí... No, a más supernenas de fuera encima... Ni de coña... La seguridad la pongo yo... Vale... Pero no me andes con armitas por fuera de vuestro sitio, por favor... Que se me asusta... Armados van a ir... ¿Pero dentro de la sala? Me sudan los cojones... No, dentro de la sala no... Eso sí, si alguien hace el lío... Te pito las paredes de rojo, eh... Eh... Es que no va a entrar nadie... No te preocupes que de eso ya me cago en... No, ya, ya... Hombre... Ya te digo yo que no va a entrar nadie, eh... Ya te digo yo que no... Joder, tío... ¿Por qué coño no nos podemos llevar bien? Que yo no tengo campeonato de huevos... Que yo soy hombre de negocio... Hermano, que yo me llevo bien contigo... No te preocupes... Tú y yo no vamos a tener ningún problema, porque si te tengo que pagar yo los 12.000 de mi bolsillo, los pago y me quedo tan puto ancho... Escucha, escucha, que yo te estoy avisando, yo te estoy avisando, para que entiendas el terreno como va a ir... Que tú y tu puta competencia con Muller... Pero que... No, pero que mis chicos se emborrachan y bueno, pues igual uno le pega una puñalada al otro, pero... Vale, pero no... Vale, pero entonces no me entregas pistolas, para que no se líe, que no quiero la puta policía metida en el casino metiendo las narices de por qué os dejamos de entrar armados... Vale, no entiendo, nada de escopetas... Vale, hasta... Hijo de puta, te he dicho pistola en escopetas... Ah, vale, pues entonces puedo entrar con escopetas, ¿no? No, cualquier cosa que haga bum bum, no me vale... Apuñaladitas o combates, os pegáis en escopetas... ¿Y puños americanos puedo traer? Sí... Vale... Vale... Perfecto... Si es entre vosotros, pero no me la líes con la clientela, tío, que después me... Mira, me amarga la policía, tío, la puta... Bueno, la clientela no va a estar... No, dentro no, pero entraréis y saldréis, ¿por dónde quieres entrar? Bueno... Claro, no, sí, 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 tienes razón, tienes razón, tienes razón... A ver... A ver... Ni tú quieres llamar la atención tanto, ni yo quiero que mi casino se convierta en... No, no, yo no quiero llamar la atención, pero es que conozco a mis hermanos... Vale, pues eso, ¿cuántos cojones sois? Ah, necesitamos... Platas de plata... ¿Cómo platas de plata? ¿Será bandejas de plata? No, platas de plata, plata, una plata es una cosa más grande que una bandeja... Ah, vale... Como una parabólica de grande... Vale... Y que gire... Porque a mi hermano le gusta... Sí, porque a mi hermano le gusta ponerse una raya, girar el plato y que le venga... Ah, vale... Y cazarla al vuelo, ¿sabes? La espiral... La espiral, sí, sí... Sí... Yo también lo hacía en unos platos de un restaurante... Rulos de... Rulos de... Metal... Papel... Tabaco... Tappers para las setas... Y creo que ya... Mátame una puta lista, anda... Ah, y alguna... Ay, ay, querrás que te busque la droga... No, no, ¿qué me vas a buscar tú a mí? Te estaba entrenando, idiota... Y... Bolsas para potar... Hijo de puta... Y... Ah, y... Tienes una nevera que... Que... Enfríe... A más de... Menos 12 grados... Es que... Normalmente siempre llevamos a las fiestas... Bolsas de sangre... Por si hay que hacer una transfusión a alguien... Eh... He pedido... Hoy una nevera para ahí... Y se puede... Pero menos 12 grados... Perfecto... Me encanta que no te... Me encanta que no te escandalice nada de lo que te digo... Rino, tío... A ver... Que yo delante de estos... Todavía me puedo cortar un poquito... Pero yo... Tengo 40 años... He hecho muchas cosas que no debía... Y por cierto... Como ve a la policía acercarse... Se va a liarla de Dios... No se va a acercar a tu puta zona... Pero si vienen... Me están intentando secuestrar gente... Cada 10 minutos aquí delante... Necesito tener a la policía pululando por aquí... Porque no me gusta que me secuestren a los clientes... Vale... Escúchame... 12.000... Es un precio... Desorbitadísimo... Que te estoy diciendo que cuánto quieres... Pero es que... Escúchame... ¿Qué? Te doy 3.000... Ni un puto dólar más... No, no, no... Porque es por chulería... No, no... 6.000... Que soy un negro de barrio... Que soy pobre... Pagamos en media... 6.000... 6.000... Tú, 6.000... Yo... Venga... Anda... ¿Cómo que? No, no... 3.000 tú y 3.000 yo... ¿Qué cojones de...? No, no... La polla... Venga... Pero... 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 Habitación... La fiesta... La barra libre... Todo... ¿Por cuánto? Por 6. Vale... Pero la habitación me la tienes que dejar libre, eh... ¿Cuántos de ustedes habéis pensado estar en la fiesta? Pues... No sé... Unos... 20. No... ¿Cuánto? Eh... Tiempo... ¿Cuánto rato? En una hora estos ya me han drogado hasta el culo y ya nos hemos largado de aquí... A ver... Por eso te digo que me suda la polla... Que incluso no les digo nada a estos si lo pago yo... Hora... Hora y media... Yo creo que... Rápido... Vamos a hacer rápido... Por eso no te preocupes... ¿Quieres camareros o directamente...? A ver... El problema es que si no me ponen la nevera, tío... No te puedo dejar las bebidas ahí... Y te las tengo que meter... Pero si quieres... Te lo hago yo personalmente... Ah... Ponme un camarero... A ver... Si vosotros estáis invitados... Ya... Bueno... Pero igual no me apetece que vayan todos ahí... ¿Lo qué? ¿Quién? Que igual no me apetece que todos estén ahí metidos... ¿Como... Diosito y Murir y esos? A ver... Diosito sí... A ver... Que después se les va a la olla... ¿Por qué? Con las drogas y las mierdas... No pasa nada, hombre... A ver... Invitaros voy a invitar... No, hombre... Que sí, obvio... Y yo voy a ir... Pon algún camareta de... Como respeto por lo menos... Pon algún camareta de esos de mierda... Mira... Mira... ¿Sabes lo que voy a hacer? Me voy a contratar uno para abajo... Y te pongo a bit arriba, tío... Que me funciona muy guay... Y me fío bastante de él... Dame la mano, va... Quedamos así, ¿eh? Venga... Me vas a llevar a la ruina, cabrón... ¿Qué nombre? No... Vas a ver... Vas a ver qué fiestas... Lo de las bebidas que... ¿Te podemos hacer un graffiti en la pared? En el puto casino, no, cabrón... ¿Pero qué pasa, tío? ¡Joder, macho! Que tengo que dar una puta imagen... ¿Qué poco sabéis de fiestas? Sí, cuando quieras organizamos una... Pero fuera de aquí, coño... Va... Te llevo una fiesta al barrio y te cagas... He estado en fiestas de barrio... Me llevo bien con todo el mundo... Hasta con los... Si puta madre... ¿Para tu propio huevo te lo chuparía? ¿Qué? ¿Qué has sentido? Pero que la hostia del bautismo no lo ha sentado bien... ¿A que como sociedad... Si nos pudiéramos chuprar nuestros propios huevos como los perros... Sería muy mejor... A ver... No voy a decir que sí que lo haría... Pero igual algún día por curiosidad lo probaría... Vale, vale, vale... Ay, que se va el bizarrat... Que se va el bizarrat... ¿Pero qué va a ser ese? ¿Tu mujer ha dicho al bizarrat que le quiere firmar las tetas? ¿Qué pasa? Ella, ella, bizarrable, quiere firmar las tetas... No... ¿Quiere que bizarrable firme las tetas? Yo he dicho que si hubiese venido el escote... Uy, les he dejado que me firmara las tetas... Empieza de puta madre el matrimonio, la verdad... No, no nos hemos caso todavía... A ver, tiene una firmita no la hace daño... Que nada, que nada, si a mí me la pela... Que aún no me he casado, eh... Eh, veniros un momento, por favor... Venga... Ah, no, ah... Soy el cura... Ya, ya... Rubi, sí, sí, sí... Sí, tú también, Rubi... ¿Con quién? A ver... ¿Con el yin o el dan? Con el... A ver, te cuento, Jota... He llamado a Müller... Para decirle que quiero hacer la fiesta... De la boda aquí en el casino... Y... El tonto polla me ha dicho que quiere 12.000 la hora... Una polla... Y le he dicho, espérate que vengo pa' aquí... 12.000 navajazos se va a llevar el culo... Espérate, espérate... Espérate... Y le he dicho, espérate que vengo pa' aquí... Claro, escúchame, escúchame... ¿Sabes lo mejor? Que hemos estado hablando con uno de los dueños del casino, creo que es... Y me ha dicho que me lo dejaba gratis... Porque me ha dicho... Bueno, pues celebré la boda aquí... Y yo digo, si la hacéis gratis, sí... Y me ha dicho, pues sí... Eh... Dices de Vito... Vito... Sí... El que estaba de camarero... No, ese no es dueño, Nico... Ese no es dueño... Escúchame... Le vamos a meter un navajazo en el cochillar Vito... Escúchame... Escúchame... Yo ya vine aquí un día... A... Bueno, a presentarme... ¿Vale? Me ha pedido 12.000 la hora... Le he dicho, espérate que vengo... Te quiero abajo en 5 minutos... Y ha bajado Jan... Porque sabe Müller que si baja él... Recibía tal paliza... Que no le reconocía ni en su puta casa... Y ha bajado Jan... Vale... Lo vamos a hacer... Por 12.000... Pero... Con la... Diferencia de que yo pago 4... Y ellos pagan 8... O sea que me pagan... En la puta fiesta... Tengo que hacer control de alcoholemia... Sí... ¿A que sí, a J? ¿Pero cómo es que va a hacer un control de alcoholemia? Voy y vengo... A ver... Sí, sí, ve... Estamos aquí... Voy al seto... Espérate... ¿Al seto? Acompáñale, acompáñale a conseguir... No entiendo nada... Bueno, los monos... Este va a ser un... Una prueba de paternidad esa... A ver si está... Tiene un churrumbe dentro... ¿Pero cómo que se va? ¿Pero desde cuándo se está haciendo eso? Pues... Desde hace poco menos dos semanas... Una cada semana... Pero... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Si está... Yo... Yo no voy a hablar más... Si no ha habido delante... Yo me callo ya... Está Noah haciéndose una... ¿Me están diciendo que desde hace dos semanas... Que Noah se está haciendo pruebas de embarazo? No... Desde hace una... Media... O así... Vamos... Que esta es la segunda... Sí... Aj... ¡Ay la madre que me parió! Yo no tengo nada que beber, eh... No... Yo no he hecho nada... No, no, no... Seguro que no... Yo... Yo... Yo hacer... Yo porque tendría que hacer... Hacer algo malo yo... No... Siempre estás en todos los fregados... Siempre... ¿Qué? ¿Qué? Ni que yo que sé... Ni que le hubiera dado unas pastillas malamente... Si es que te lo tengo dicho... Que dejes de hacer mierda... Siempre en todos los fregados... Siempre en todas las mierdas... Pero que no he hecho nada malo... A ver... Ni que yo que sé... Ni que cuando me pidió las pastillas de embarazo... Le hubiera dado unas pastillas de dormir... ¿Sabes? ¿Qué va? Aj... Dime... ¿Qué has dicho? Que yo no... Que... Que ella se hace... Aj... 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 El día que... El día que Noah te pidió que le fueras a comprar las pastillas... Le compraste las pastillas... ¿Verdad? Sí... Aj... ¿Qué pastillas le compraste? Las de... De anteparazo... Y tú no te equivocarías... A la hora de darle las pastillas... ¿Verdad? A ver... No me voy a equivocar... Con mucho las cambio de bote... Pero... No... Aj... Aj... ¿Te tengo que coger de la oreja para que me digas la verdad? ¿Eh? Sé cuándo me mientes... ¿Qué has hecho? Puede ser que... Mmm... Se me cayeran las pastillas... Y rellenara el bote con pastillas de dormir... ¿Qué haces? Ojalá haya funcionado... Que tú también me quieres... Yo quiero ser Tito... Yo quiero ser padre... Yo quiero ser papá... ¡Oh! Pensaba que me ibas a pegar... Por una vez en tu puta vida haces algo bien... J... ¿Puede venir un momento? Sí, voy, voy... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Un momento... Eh... El colegio está fallando... ¿Cómo que está fallando? Pero si es un colegio de la colegio... ¡Ese no falla! La madre que parió a J... Me quieren pegarme, quieren pegarme, quieren pegarme... Ajota, tú muerto... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ajota, ven pa'cá... Ajota... Bob... No me pegué... No me pegué... ¿Pero por qué querés... Toma, Rino... Toma, mira este... No te voy a pegar delante de Rino... ¿Qué haces, Ajota? ¿Me podéis contar qué cojones está pasando? No voy a hablar... Yo tampoco... Yo chiro menos en mi capona, la verdad... ¿Podemos...? ¿Podemos...? Por favor... Entrar dentro del casino... ¿A que me tome una copita y celebre que me voy a casar? Sí, porque yo... Un disgusto, ¿no? Por favor... Eh... Que está siendo muy buen día... No, no, no... Sí... Sí, disgusto... ¡Jelipollas! A ver... ¿Os podéis poner en otro lado? ¿O me lo voy a hablar? A ver... A ver... A ver... Eh... Lo que he hecho... No ha sido en control de... Alporema... ¿Vale? Vale... Eh... Lo que he hecho... Mira... Ha sido más bien esto... Saca el test de embarazo positivo del bolsillo... Saca el test de embarazo positivo del bolsillo... Sí, mira... Esta rayita está super marcada... Que es la que se supone que es la que... ¿Y eso qué quiere decir? ¿No sabe lo que quiere decir? ¿Te da un arrechucho? Que vas a ser padre, gilipollas... Ay, que voy a ser papá... Claro... Que vas a ser papá... Ay... Que me va a ser el arrechucho mía... Ay, que voy a ser papá... Ay, que voy a ser mamá... Ay, que me da uno pechusque... Que... Amor... Ay... Que tengo un bebé dentro de la barriga... Ay, que pensaba que no llegaría nunca este día... Joder... Pero ha llegado un dos por uno... ¿Cómo que son dos? No, gilipollas... ¿Cómo van a ser...? Bueno, no lo sé... No lo sé, pero no, no... ¿Cómo y eso? ¿Cómo se sabe? Pues... Pero no, no... Ni de coña dos... No, no, no... No, no, no... No, dos no... Uno sí, pero... No... Vas a ser un mini-rino, ¿verdad? Ay, un mini-yo... Como el de la peli esa... Bueno, un mini-rino... O una mini-no... ¿Quién sabe? ¿Y esos qué hacen escondidos? Pues... Bueno, ellos ya lo saben... ¡Ajota, ven! Ay, la madre que me parió... Ay, la madre que me parió... No vaya a pegar... ¿Sabes? Porque estaría feo delante del bebé... Eso de pegarle a su... A su... A su tito... A ver... ¿Me escucháis ahora? Sí, ahora sí... Sí... Vale, vale... Ahora sí, Muller... No, tranquilo, tranquilo, ahora sí... Que me creía que te había dado ahí un algo, hombre... Eh... Sí, sí, sí... Dárselo le ha dado... Dárselo le ha dado... Dárselo le ha dado... Pero no hay que ir al hospital, ¿no? Bueno, vuelvo a ser padrino... Quería ser papá, Muller... Sí... Claro... ¿Sí? Hombre, por supuesto... Bueno, espero que sí... Porque como salga como yo... Lo bautizamos... Eso es bueno, malo, Rino... Eso es terrible, ¿eh? ¿El qué? ¿Qué pasa? Que creo que como salga como yo... Eso es terrible, ¿eh? No, pero va a salir guapísimo... Bueno, va a salir un poquito despintado, ¿no? Sí, es verdad... Va a perder el negro, ¿eh? Va a perder un poco de intensidad... Dependiendo del gen dominador... O sea, va a ser un gato, ¿no? Que yo te... Va a salir el niño... Va a salir el niño como junior... No me lo puedo creer... Va a salir el cafecito con leche... O como yo... Joder, pues más alegro, Rino, tío... Puede salir más blaquito, más negro... Yo también... Bueno, a ver, que de momento... A ver, pueden pasar muchas cosas... De momento... El test ha dado positivo... Bueno, ya no... Pero de momento no le damos... Ya me la está liando... Claro... No, pero... A ver... Los tres primeros meses son los decisivos... Así que ten cuidado, niña... Efectivamente... Los tres primeros meses... Ahora el niño te sale chino... ¿Cómo me va a salir chino? Ajota, ¿quieres ver cómo te dejo yo chino de un guantazo? Ajajajaja... Ajajajaja... Ajajaja... Ajajajajaja... Pero ¿cómo va a salir chino? Ajajaja... Si rino en el chino... Ya estás diciendo cosas muy raras... eso a mí no me cuadra ya lo de salir chino el niño a mí tampoco yo a este sí que lo voy a dejar chino yo a este sí que lo voy a dejar chino a ver, la cuestión es que los 3 primeros meses son los peores y los 3 primeros meses no engancha bien no hay minis vídeo pero cómo que no engancha bien pero qué es eso ahora pero cómo va a tener un aborto por tirarse un pedo no, pero si puede pasar que el cuerpo rechaza al bebé no, tu cuerpo no rechaza nada pero cómo va a rechazar el luz pero eso no se sabe la naturaleza es así de gilipollas tu cuerpo acepta, acepta escúchame, chino estos 3 primeros meses la niña es una reina me ha escuchado, ¿no? ni la toque cero palabrotas, que las escucha el niño y ahora son como esponjas pero si no, no lo escuché yo, ¿eh? yo escuché que escucha desde el vientre sí, pero cuando está más a término hay que ponerle música del barrio pero ya, ¿eh? que ahora es cuando la absorbe sí, 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 escúchame yo la doble es del verso, chaval de una, ¿eh? y hay que hacerle una navaja con su nombre mandala grabando esa se, que esa se encargarcita oye, tú también convenciones de que es un niño, ¿eh? si es una niña ¿y por una navaja? también ¿y qué pasa? ¿no puede tener una navaja porque sea niña? no, no, pero que también quiero que es un niño si es una niña, ¿qué? no, pues una niña es igual una niña con navaja claro, un niño con navaja pero a mi bebé no le vayáis a dar una navaja navaja no, 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 no para nada, para nada no, 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 no Y no le puedo meter una navaja por el briel Y si no te ha metido una navaja por el briel Ajota Ajota, ¿tú te has tomado hoy la pastilla? No, pero Ese es muy gracioso Vale, a ver ¿Vosotros tenéis el coche aquí? Sí Vale, pues tenemos que hablar Una cosita en familia Tengo que explicaros una cosita que ha hecho el señor Ajota ¿El qué? Pues yo entonces no molesto Si vayas a hablar en familia Nada, Buller, has sido un poco brusco Es que has llegado en un momento justo, bro Es que has llegado en un momento No interrumpo, es que te he visto ahí en el suelo Y digo, joder, le ha ocurrido algo arriba Me ha dado la alegría Sí, eso, bueno, pues entonces me retiro y os dejo Venga, Buller, nos vemos Venga, nos vemos Madre mía Ajota Me van a salir estrías Cuéntale Sí, 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 sí Hostia, qué bueno Escúchame Sí, pero me van a crecer la barriga ¿Me puedes contar a Noah lo que me has contado a mí? Sí, 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 ya lo sabes ¿El qué? ¿Por qué te crees que me estaban persiguiendo por pegarme? Ah 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 Que, a ver, os lo explico ya bien a todos Tú me mandaste por las pastillas Y estaba con Junior, ¿sabes? Y me dijo Y digo yo, ¿por qué no? ¿Sabes? Y tiré las pastillas por la ventana Pensando que eran las mías ¿Sabes? Porque no me apetecía tomarme las pastillas Pero tiré sin querer las pastillas de tus botes Y luego entré en pánico Y metí una pastilla de dormir Por eso has tenido más sueños todavía ¿Seguís en el hospi? Ah Que por eso, literalmente Vamos para allá En fin Eh Tendríamos que ir al hospital Porque Bob y mi hermano se han tirado desde una puta grúa Pues vamos Voy a por la moto Rino ¿Qué? ¿No me vas a dejar de cruzar la calle? No No Entre algodones Pero Rino No, 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 no Baby Bueno, te suelto Ahora sí Pero con cuidado, ¿eh? Con cuidado, ¿eh? Sí Ten cuidado Vale Ay, la madre que me parió ¿Pero cómo pasa a ustedes? Ay, Drizzy ¿Qué coño? Que tenemos una noticia A ver Pero espérate primero Pero niña, ¿qué has hecho? Oye, hay un enfermero a llevarme Se ha quedado tu día Pues vaya mierda, un cáncero Pero tú cómo lo dejas copiar con ese Bob ¿Qué hago? Lo que quieras ¿Qué? Cago Es tu hija, coño ¿Qué ha pasado, niña? De todos los cojones Me he hecho la culpa de la que se la haya matado Andame Vale Vamos un momento dentro del hospital, chicos Lanzado ya la noticia Cállate, cállate, cállate Pobre Bob se quiere ir a dormir Vale, ¿estará la médica libre? Ariel Ah, mira, qué bien ¡Ariel! Buenas Hola, Ariel ¿Tienes un segundito para nosotros? Como el episalco Vale Acercaros, acercaros, familia, acercaros Uy ¿Qué le va a hacer a Ariel? Acércate Ariel No, no Que no, que no, que no No me pierden, por favor Ariel ¿Podrías mirarle la barriga a Noah? Ah, qué malo Mira Sí ¿Tiene cáncer? No, imbécil Exacto, sí lo recomiendo ¿Qué vas a ser, tío, hermanito? Eh, bueno Definitivamente me voy a dormir Ay, madre Espérate, espérate Que no has escuchado lo mejor Bueno Sí ¿Qué culpa de a Jota? ¿Qué a Jota? Porque yo me tomaba las pastillas anticonceptivas Pero a Jota me ha hecho el cambiazo Y me ha puesto en pastillas Guarda eso No, no me ha dejado Bueno, en cierto modo, sí ¿Cómo? En cierto modo, sí Porque por su culpa es porque estoy preñado Pero no Por su culpa Por su culpa y porque yo soy una taladradora Tú vas a limpiar pañales Y tú también, gilipollas Pero menos yo No, tú vas a limpiar pañales Que eres un puto, tío Sí Vamos a ver Toma, limpita esta Me estoy agobiando un poquito, eh Callas un momento Que la niña se está agobiando Que se está agobiando Apartaros todo Se podría decir Que tenía un poco de la pancilla Y la de las mías de la cabeza Y al final te tomas tú la anticonceptiva Y te tomas tú la anticonceptiva Que no ¿No habéis entendido cómo ha ido la historia? Que tiré mis pastillas por la ventana Pero cuando me di cuenta Tenía mis pastillas Y las de Noa no Entonces cogí el bote de pastillas Y me disculpadme A ver, Ariel Ariel ¿Quién quiere pasar a la prueba? Todos ¿Eh? Todos somos como una familia No, no puede ser A ver, si hay quien le quiere una vez a una persona A ver, primo Ariel También te digo La última vez que fuimos a una eco con mi familia Entraron los tíos y los abuelos y todo Vamos a ver Es el protocolo del hospital Solo puede pasar una persona, por favor Ariel, el protocolo me lo paso yo por el forro de los cojones No, yo no pongo las normas, por favor Tranquilo, si nuestra familia es como una Venga, vamos todos Se pueden poner en la puerta, mirando Un poquito, sí Venga, en la puerta me vale Venga, vamos para adentro Madre mía, la madre que no aparezca No, mi hermano no, mi hermano es muy bueno Ay, ay, ay Ya me cari en la base A Un mini Rino, Risi Risi, un mini Rino Pero que Rino quiere tener un hijo Ahora va a ser mi culpa, ¿sabes? Yo no, pero para qué la ayudo Tres tonto Yo que sé, quería tirar mis pastillas y tirar las suyas Aj J, te quiero ¿Cómo que? ¿Has visto que me agobió? ¿Has visto que penaliza? Tenemos muy buenos psicólogos A ver, tú para ti No, 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 da igual, da igual ¿Cómo que tenemos psicóloga que pase? ¿Por qué no queremos ser una psicóloga? No, pero que está agobiada la muchacha O sea, gilipollas, que os perdí A ver Pero bueno, todavía se puede abortar, ¿no? Que no, que... ¡Pero tú eres tonto! Yo no quito ganas de cambiar de pañales Pues no los cambies Yo no aguanto al niño, ¿eh? Madre mía Madre mía, hermanito Ah, pero si no se nota nada Si estoy igual de plana que siempre Ah, por cierto Bob ¿Qué? Que nos vamos a casar Vale, vamos a gastar Y tienes que pagar tú la boda Y la luna de miel 12.000 Sí, 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 sí Mira Y la casa La boda va a hacer en mi coche Y la luna de miel A tomar por culo En el maletero de mi coche Mira qué bonito Ala, ya está apagado Ay, 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 qué nervios Ay, qué nervios Pero está 100% seguro O sea, no se puede ir para atrás Y atrasarlo como para dentro de 2 o 3 años Pero... Que ha salido el predictor positivo, gilipollas No, pero eso falla Eso... Ay, mira, mira, mira ¿Y ese cacahuete de ahí? Uy, pues ese cacahuete será un bebé en un futuro ¿Qué dices? Eso es un truño Que esto ya lo tiene ahí ¡Eres tonto! ¿Cómo va a ser un truño, gilipollas? ¿Cómo va a ser un bebé eso? Si no tiene ni forma Uy, no, pero eso... Esto crecerá ¡Respeta! Uy, no, amope Cálmense Enhorabuena ¿Cómo se llama usted? ¿Por qué enhorabuena? Ay, qué lo va a decir ¿Qué lo va a decir un doctor? ¿Cómo se llama usted, señorita? Noa Noa, uy, no Felicidades Va a ser mamá Madre mía Ay Ay, que voy a ser papá Yo sé que iba a llorar, hijo Menudo mesesito me espera ¿Pero por qué estás llorando? ¿Qué? Ay, no sé Ay, que se ha emocionado Madre mía Ay, que es un cacahuetillo Ay Es una lentejita Un nuevo negro en el barrio ¿Estás seguro que no son gases? No, no Escúchemele, piensa una cosa Esto me hace más un amigo a mí que a vosotros Tiene un día malísimo Y eso es la alegría que necesitaba al final Que a mí me pasó una vez Que tenía tanto gase Que parecía que sí, pero no, ¿eh? Pero el cacahuetillo se mueve Mira ¿Cómo que se mueve? A ver No sé Aparta, Doca, aparta Mira, mira Parece que se mueve la pantallita Mira, mira, mira Eso no come, Coco Uy, pues si tiene mi carita Por si no se le ve la cara Bueno Pero la tiene Callaros la boca Cuanta imaginación Bueno, ¿y qué? Niño o niña No, estoy muy pronto para saber Porque tú le tienes que venir A partir del tercero o cuarto mes Tú tranquilo Bueno, pues si el niño Lo llamáis Bobby Bobby Sí, hombre Encima que no vas a cambiar ningún pañal Lo voy a llamar Bobby los cojones Claro Si quieres que se llame como tú Cámbiale los pañales Claro O fuera del barrio Si muestras interés por el niño Lo llamamos Bobby Sí, hombre Bueno, ya hemos terminado De verdad Enhorabuena A la familia Pues gracias Supongo ¿Cómo que supongo? Esta no quiere tenerlo Que no Que no Que estoy un poco No sé Que no me lo creo No, tú Tú ya hay tiempo De tomarte una pastilla Abortiva, ¿eh? Por el menos Que te vas a hacer Guetido, mamón Dame una pastillita, Ariel Por si acaso Solo piensas Ariel, como le des una pastilla Te estampo la cabeza Contra la manteca No, pero escúchame No, que me la volvéis a cambiar Tranquilo, Ariel Escúchame que le explico una cosa Las pastillas no funcionan ya Cuando ya está el feto Forma Eso el día después Pero esto ya hay Y una patadita Cien en el estómago Como el que no quiere la cosa No A morir, por favor Ariel, échame una pomadita A la rodilla A la antigua Aj Vale Ven aquí Aj Que me ha pegado puñetas Dime Que Bob dice Que quiere matar al niño O a la niña Pues matamos a Bob Venga, ¿ves? ¿Has visto? ¿Cómo? Mira que rápido se va ¿A quién le dolió la rodilla? A mí Era él A ti A ti A ti A ti A ti A ti ¡Gracias!